Buenos Aires Buenos Aires, cuanto lejos me vi Solo hallaba consuelo En las notas de un tanto dulzón Que lloraba el bandoleón Buenos Aires, suspirando por ti Bajo el sol de otro cielo Cuanto lloró mi corazón Escuchando tu nostálgica canción Canción maleva Canción de Buenos Aires Hay algo en tus entrañas Que viviste perdo Canción maleva Lamento de amargura Sonrisa de esperanza Sonidos de pasión Ese es el tango Canción de Buenos Aires Nacido en el suburbio Que hoy reina en todo el mundo Ese es el tango Que llevo muy profundo Clavado en lo más hondo Del creoso corazón Buenos Aires Donde el tango nació Tierra mía querida Yo quisiera poderte ofrendar Todo el alma en mi cantar Y le pido a mi destino El favor De que al fin de mi vida Oiga el llorar Oiga el llorar Del bandoneo Entonando tu nostálgica canción Canción maleva Canción de Buenos Aires Hay algo en tus entrañas Que viviste perdo Canción maleva Lamento de amargura Sonrisa de esperanza Sonidos de pasión Ese es el tango Canción de Buenos Aires Nacido en el suburbio Que hoy reina en todo el mundo Ese es el tango Que llevo muy profundo Clavado en lo más hondo Del creoso corazón Los recuerdos que me trae este tango Este tango es un pedazo de vida Que suplica tu querer De que son los barretines Y los novios milongueros Que entre resongos de cuelle Que trabajan de chique Que no salgas de tu barrio Sé buena muchachita Cásate con hombres Que sean como vos Y aun en la miseria Sabrás vencer tu pena Y ya llegará el día En que te ayude a Dios Como vos Yo muchachita Era linda y era buena Era humilde y trabajaba Como vos En un taller Dejé al novio que me amaba Con respeto y con ternura Por un guapo retogado Que me trajo al cabaret Me enseñó todos sus vicios Pisoteó mis ilusiones Y sobre mí Y sobre mí este despojo Muchachita que aquí ves No salgas de tu barrio Sé buena muchachita Cásate con hombres Que sean como vos Y aun en la miseria Sabrás vencer tu pena Y ya llegará el día En que te ayude Dios Adiós Eh Cheme Mecha Te Te felicito ¿Si? ¿Y por qué? Por 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 el marido que Que te echaste Muchas gracias Barretín Como Como labura El pobrecito Te Te lo sacaste Con un cupón de De los cigarrillos Y vos ¿De dónde sacaste la lengua? Me Me la compré Por 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 Mensualidad Ah Esas menas son Son así Unos le Le da un consejo Y le contestan con Con una patata Oh Pag Pobre Alberto Yo fui la causa De supermisión Ahora en la cárcel Que largos le deben parecer los días Servita Eso que vos decís, parece sacado de la novela semanal. Parece mentira. Una muchacha como vos, pasarse toda la vida entre estas cuatro paredes. No puedo, Mecha. Este barrio, reo. Estas casas pobres, tiran con más fuerza que el centro. Total, la única vez que me fui del barrio fue para mi mano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!